Señores, ahí está el cervecero. Tocará la pelota Fernando Elizari. Elizari le pegó. La dejaron a Elizari, convierte el segundo. Y buen enganche de Elizari, que es el más activo, decíamos, en Quilmes. Combinando con Elizari, qué lindo centro sacó, llegó Mancilla. ¡Gracias! Cabezazo de Elizari. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!